¡Hola! Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les presento un examen post-mortem de una guppie que pesa aproximadamente 1.4 gramos. Vamos a iniciar incidiendo hacia el interior del espécimen. Lo primero que haré va a ser incidir en las branquias, cortando lo que es el operculo de las branquias para poder tomar una muestra significativa de las branquias, ya que en ciertos casos podemos llegar a encontrar algunas especies de parásitos que se anclan a los filamentos de las branquias. Recordemos que las branquias son el principal órgano de respiración de los organismos vivos. Por lo tanto, si está infestado de parásitos o colonizado de bacterias u hongos, difícilmente el ejemplar tendrá la oportunidad de realizar el intercambio gaseoso, que va por medio del agua, en particular del elemento oxígeno. Aquí tenemos ya la muestra de las branquias, tomando todo lo que es el arco branquial, y, si es posible, extraemos unas muestras más. Lo más importante es obtener una muestra lo más significativa posible para poder contemplar que no hay ningún problema en el posible diagnóstico de alguna enfermedad o algún factor que esté delimitando las funciones vitales del espacime. Posteriormente incidiremos en la cavidad abdominal. Esto con la finalidad de tener acceso a los órganos internos y visualizar de manera general el aspecto que tiene. Aquí podemos observar como algunos alevines de esta hembra guppi empiezan a verse y lo que nos confirma que estaba preñada. Cortamos el tejido con mucho cuidado para evitar dañar los órganos internos y alterar el aspecto de los mismos. Aquí podemos ver un gran número de alevines. Aquí cortaremos el tejido. Impresionante cantidad de alevines que tiene, o tenía más bien, esta guppi. Tomaremos una muestra de los alevines para ver más tarde el microscopio y ver el aspecto general en la fase de desarrollo que se queda. Ahora procederemos a retirar parte de los órganos internos y en esencia todo lo que son los alevines. Para poder distinguir algunos órganos como el riñón, el hepatopáncreas, las asas intestinales, el estómago, entre otros. Retiraremos con mucho cuidado los alevines. Retiraremos con mucho cuidado los alevines. Aquíyttas fracimiento del sustos sin emocionales. Aquí, el intestino tiene, si bien magnífico, los alaboyens y los alaboyens. Tienes almacen en cero. Los sal puedesemotres llueven interés los estómago que están en la renda de cañomi. Tienen niños están en plena de niñas arrokex alimentares, oestíes, oi тыres. Y lo que procederemos a tomar muestra para visualizar al microscopio si no tenemos algún tipo de parásitos en cavidad intestinal que pudieran llegar a haber afectado su salud, su calidad de vida y haber provocado su muerte. Tomaremos una muestra de los diferentes tejidos de los órganos internos para poder visualizar al microscopio. Esto es muy importante hacerlo porque nos podría dar indicios de si en algún órgano está poblado o colonizado por hongos o bacterias o parásitos, podría ser determinante para un diagnóstico definitivo. La colocamos, esta muestra, en el portaobjetos y tomamos otra muestra de otro órgano. A modo general, el ejemplar se ve con las aletas deshilachadas, ya que tenía horas de haber muerto. Aquí estamos viendo las branquias, que principalmente se muestra su estructura, desde la parte espinosa, que es el arco branquial, hasta las o los filamentos más delgados, que se le conoce como lamelas. Y aquí no vemos ningún tipo de parásito que haya tenido que ver con la muerte de este ejemplar. Incrementamos un poco el aumento para visualizar más profundamente. Y vemos que solamente hay tejido. Debido a que ya tenía horas de haber muerto este ejemplar, las branquias se muestran ya sin sangre. Están pálidas. Aquí tenemos otra muestra. Son los alevines que tomamos como muestra. Y podemos visualizar la parte en la que se muestran los alevines con el desarrollo en la etapa presente. Podemos ver el encéfalo, el saco vitelino, los ojos, evidentemente. Y algunas células que confieren pigmento, como los melanocitos. Y podemos destacar de ello que aún seguían en desarrollo. El saco vitelino, mostrando gran parte de las proteínas, vitaminas y minerales que ellos absorberán a través del desarrollo. Y evidentemente los ojos bien desarrollados. Podemos ver indicios de sangre en su interior. Aquí tenemos otra muestra. Esto correspondería al intestino. Rodeado de algunas células de grasa o adiposas. En el cual no se ve absolutamente nada de parásitos. Que sean gusanos o algunos protozoarios. No observamos ningún tipo de parásito, afortunadamente. Y podemos descartar que se trató su muerte. No implicando parásitos. Sin embargo, vemos que no hay contenido intestinal. Y esto es muy importante. Ya que el estrés promueve a que no se alimenten. Aunque también tuvo que ver una posible intoxicación. Cuando los ejemplares dejan de participar, se regalarán para creer en su mejor. Bueno, espero que te guste y recuerda que regálame un comentario y yo te envío un saludo en el próximo video. Deja tu like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Hasta luego. Deja tu like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!